Este año 2007, para Opinión Deportiva, se llama simplemente Juan Manuel Cano. Durante el 2007 obtuvo el décimo segundo puesto en 20 kilómetros de marcha en el Campeonato Panamericano de Cambolú, Brasil. Campeón nacional en 10.000 metros, Marcha de Rosario. Obtuvo el tercer puesto en 20.000 metros de marcha en el Sudamericano de Mayores en San Pablo, Brasil. Obtuvo el noveno puesto en 20 kilómetros de marcha en los Juegos Panamericanos de Brasil. Se clasificó campeón nacional en 20.000 metros de marcha en el Senar. Tiene récord nacional absoluto de 20.000 metros de marcha. Está ubicado primero en el ranking sudamericano de mayores 2007. Ocupa el décimo cuarto puesto en el ranking mundial 2007. Y escuchen esto, es el único santiagueño que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Fue el primer argentino que lo consiguió. Juan Manuel Cano, el deportista del año para Opinión Deportiva. Buenas noches nuevamente. Este, bueno, hace un ciencito atrás ya pude más o menos dar mi palabra. Pero bueno, sin duda, volver a agradecer a toda esta hermosa gente que está aquí compartiéndole una...